...o que ya se votó en el Congreso del Estado. Quiero empezar señalando que la reforma política es una reforma hecha y diseñada para beneficiar al gobernador César Duarte y al Partido Revolucionario Institucional. Es una reforma política que sin duda pretende beneficiar a los partidos paleros del PRI. Me refiero al PT que todavía está en la cuestión de su rendimiento, al Verde con PRI. Todos esos mini partidos que al final de cuentas el PRI compra, que al final de cuentas el PRI coacta con su presión y que tienden a favorecer a las iniciativas o propuestas del PRI gobierno. Me acompañan aquí en esta rueda de prensa Sergio Nevarez, el coordinador de regidores del PAN en el Cabildo, el regidor José Luis Eilar, la regidora Norma Sepúlveda, el regidor Pepe Márquez y la regidora Evangelina Mercado. Ellos van a fijar también el posicionamiento que conforme al partido por lo que va a corresponder a realizar en la sesión de Cabildo de este próximo viernes. Yo, Sergio, te cedo la palabra al coordinador para que fije ese posicionamiento en las líneas institucionales del Partido Acción Nacional. Buenos días a todos. No, no los cambio de lugar para no mover todo. Si no, muchos no les son. Sí, pero... Siempre poniendo el desardo. El desardo y Victoria. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por dar nuestro llamado. Como dice el presidente del Comité Municipal, nosotros fijaremos nuestra postura enérgica el viernes en la sesión. Al respecto, sí sentimos que toda la reforma electoral que se está haciendo viene a beneficiar obviamente al PRI, porque toda la estrategia que han diseñado viene para dividir el voto a su favor, para fortalecernos a ellos, en el sentido de mantener estos mini partidos que lo único que le hacen es dividir al electorado, confundirlo y que al final lo único que hacen es abonarle más votos al PRI. Son estos mini partidos como lo señala el Verde, el Panal, en Chihuahua hasta el PRD, está detido ahí. Entonces, esa es una situación. La otra, nosotros sentimos que... ¿A qué le tiene miedo el PRI con la participación de la ciudadanía? Esta reforma en donde limita la participación de la ciudadanía con los independientes, ¿a qué le tiene miedo? ¿A la participación de qué? ¿Cuál es el problema? ¿No sería una reforma más dirigida que otra cosa? ¿Y la situación de los recursos económicos a los partidos? Yo no soy un partido que dice ser representante de la ciudadanía, debe de estarse soportado por esa representación. Y si tú le vas disminuyendo el porcentaje para que se mantenga, pues deja de tener la razón por la cual fue creado para luchar por algo, ¿verdad? Pues oye, si ya el menos del 2% no cree en ti, no tiene razón de ser menos de recibir recursos económicos, punto. Entonces nosotros en ese sentido va, va la postura de mis compañeros requiridores y la mía, del partido que deja ser asesorado. ¿Qué acción directa a un partido pudiera empezar con el partido como el partido de la ciudad para tratar de minimizar esta manera? ¿Cómo vas a tratar de...? Bueno, la vamos a llevar. Mira, el partido va a tener dos acciones concretas. Una acción de inconstitucionalidad de esta reforma, en primer lugar, porque no se alinea con las disposiciones de carácter federal. Viola la constitución federal. La constitución federal establece el 3% y ellos lo quieren reducir al 2% para mantener a todos estos mismos partidos que, como lo dije ahorita, son sus paredes. Segunda, vamos a hacer un referéndum. Vamos a convocar a la ciudadanía a un referéndum. ¿Por qué? Porque así lo establece la constitución política del Estado. Vamos a hacer la acción de inconstitucionalidad, la acción legal, pero vamos a salir a la ciudadanía para que logremos las firmas suficientes y necesarias para que esta reforma política se vaya a un referéndum, cumpliendo con los requisitos que nos establece la ley. Vamos a tener esas dos acciones. No solo las vamos a quedar en lo estrictamente jurídico, de hecho ya se empezó desde el miércoles pasado a recabar firmas de la ciudadanía para poder iniciar un referéndum respecto a esta reforma política. Serán esas dos vertientes las que estará haciendo ya el Partido de Acción Nacional. Ya empezamos con la primera, estamos esperando los tiempos legales a que se publique y a partir de ahí tenemos 45 días para el referéndum y a partir de ahí también corre el tiempo para la cuestión del recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. No solo nos vamos a quedar en lo legal, vamos a ir con la ciudadanía, vamos a pedir el apoyo de la ciudadanía para que esto se haga un referéndum y podamos lograr que esa reforma se le dé reversa. Eso es lo que va a hacer Acción Nacional. ¿Las firmas van a ser a nivel estatal en todo el estadounidense? Así es, tiene que ser a nivel estatal, pero no solo es el 10% del padrón y eso es lo que se tiene que lograr a nivel estatal. Ya se está trabajando en todos los comités directivos municipales, ya se empezó aquí en Ciudad Juárez el miércoles pasado, ya se empezó a recabar la firma y a levantar la estructura que va a realizar la recabación de la firma para el gobierno. ¿Cómo se está coordinando el comité directivo estatal para esta acción? Completamente hay una coordinación, porque la acción precisamente de inconstitucionalidad y la acción del referéndum son encabezados de alguna manera por la dirigencia estatal y por el coordinador de diputados locales, César Ramos. ¿Cuándo hay el 1% de los diputados? Estamos hablando de alrededor de unas... ¿270.000? ¿Pero? ¿270.000? ¿270.000 firmas para poder ir a un referéndum? Confiamos en poder lograr con la ciudadanía, vamos a salir hacia la ciudadanía a buscar ese apoyo para que se pueda revertir esta reforma política independiente y de manera paralela de la acción de inconstitucionalidad que se presentará ante la Suprema Corte. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo viene para el momento? Empezamos desde miércoles de la semana pasada y tendremos 45 días siguientes a que se publique el decreto con el cual se hace la reforma política. ¿Esto no lo va a hacer? O sea, no, ni siquiera sea pública, es decir, estamos con bastante tiempo. ¿Cómo van a trabajar donde van a poner las firmas del referéndum? Por la misma cantidad que tú acabas de ver, es decir, basta. ¿Se va a hacer en otros estados? ¿Perdón? ¿En otros estados se va a hacer? No, acuanten que la reforma política es para el Estado. Ah, cierto. Es estatal, no es una reforma federal. Nada más en el Estado se puede realizar este proyecto. ¿Es cierto que pedir un apoyo político a la gente de este gobierno? Que ellos sepan, no. Hasta donde yo estoy enterado, no. No creo que lo necesitemos, sinceramente. Yo creo que con el equipo jurídico que tiene un partido de acción nacional a nivel municipal, estatal y federal, con eso tenemos más que suficiente. Jorge, ¿qué tal que me da cuenta ustedes, licenciados que usan esta reforma de esta manera? ¿Cuál es la intención ustedes de que esta reforma nos ofrecen? Los puntos que comentaba el gobierno, mira, nosotros vemos que esa reforma se está haciendo y diseñando para beneficiar al partido revolucionario. El incremento de los diputados les va a favorecer al tener ellos y diseminar el voto de mini partidos que al final de cuentas ellos compran porque lo vemos, lo vemos en el cariño. Todos los que edulon de otros partidos políticos siempre son a favor del que en el Congreso local lo vemos de nuevamente. Entonces, lo que nos perjudica a nosotros es que nada. Simple y sencillamente no queremos que se beneficie el partido, no queremos que se disimine el voto. Realmente tengan los partidos políticos una representación ciudadana y no puede ser creíble que un partido político pueda representar al que el mundo lo vemos. También creemos que esta reforma política va encaminada a proteger al gobernador César Huarte cuando se vaya. Es lo que va a pasar. Están haciendo un traje a la medida. Gracias.